Buenas tardes a todas, a todes y a todos. En el marco de la semana virtual de la UNIPE les damos la bienvenida al segundo encuentro de tres encuentros organizados por la UNIPE y el IEC de CONADU. En el día de ayer abordamos el primer encuentro, Enseñar y Aprender en Pandemia, con las ponencias de Esther Levy, Glenda Morandi y Pablo Vain. La charla de hoy se llama Privatización y Mercantilización de la Educación Superior, Derecho a la Educación, Condiciones de Trabajo Docente y Soberanía del Conocimiento, en el cual va a... Buenas tardes a todas, a todes y a todos. En el marco de la semana virtual de la UNIPE Perdón, cosas que pasan en las plataformas. Bueno, como les decía, el panel de hoy se llama Privatización y Mercantilización de la Educación y vamos a tener el agrado de escuchar las intervenciones de las especialistas Daniela Tairos, Sofía Tister, Lucía Trota y en breve se va a estar sumando de forma virtual Adriana Puygros. Los invitamos, las invitamos y les invitamos a utilizar ambos chat, tanto el del Zoom como la transmisión en vivo por el canal de YouTube, dejando sus comentarios, sus preguntas y reflexiones, así luego de sus ponencias las colegas pueden estar respondiendo sus inquietudes. Para comenzar con este panel, le damos la palabra a Daniela Tairos. Daniela es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, profesora de grado y posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, investigadora del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales UNLP-CONICET e investigadora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU. A su vez, coordina la editorial de la revista Pensamiento Universitario. Bueno, muchas gracias Andana. Buenas tardes. Es un gusto estar en estas jornadas compartiendo diagnósticos y debates sobre la educación en Argentina y compartiendo esta mesa con Sofía y con Lucía. En esta ocasión compartiré algunos de los datos y análisis de la investigación que venimos realizando en el IEC CONADU con Lucía Trota, bajo la dirección de Fernanda Zaforcada. El proyecto de investigación lleva como título Tendencias de Privatización y Mercantilización de la Universidad en América Latina, en los casos de Argentina, Chile, Perú y República Dominicana. Es un proyecto de investigación que busca develar las modalidades que asumen los procesos de privatización y mercantilización educativa en la región, lo que requiere dar cuenta de las formas en que las tendencias globales asumen formatos específicos en estas latitudes. Pero también, dada la gran heterogeneidad que caracteriza los sistemas de educación superior en la región, requiere adoptar una mirada que contemple la complejidad, la transversalidad y la multipolaridad de este fenómeno. La presentación para el día de hoy estará centrada en plantear una foto del grado de privatización de la educación superior en la región y señalar algunas tendencias que hacen que estos procesos se profundicen con la emergencia de nuevas formas de privatización. La mirada regional es central para observar con atención las dinámicas que se producen de manera más socavada, más solapada en nuestro país. Porque como mostrará Lucía, Argentina puede ser leída como una excepción en la región en función de ciertos indicadores, pero no por ello hay una ausencia de lógicas que pueden asumir otras dimensiones en el marco de una región altamente privatizada. Entonces, lo primero que quisiera señalar es que América Latina asiste en los últimos decenios a un fenómeno que lo ubica en una situación singular respecto del resto de las regiones. Si bien las tasas de escolarización han tendido a aumentar desde el cambio de siglo en todas las regiones, América Latina y el Caribe, junto con las de Asia Oriental y Suboriental, son las regiones que han registrado expansiones más notorias. Esto es, la tasa bruta de escolarización se duplicó en los últimos 20 años alcanzando casi el 52%. Estos datos que podemos leerlos de manera, son datos auspiciosos, encubren dos cuestiones que son importantes señalar. Por un lado, los altos grados de desigualdad que persisten entre los países de la región y también al interior de cada uno de los países. Así como el hecho de que esta expansión se realizó en general sobre la privatización de los sistemas de educación superior, lo que atenta contra la consolidación del acceso y el ejercicio de la educación superior como derecho. En esta presentación me focalizaré en el segundo punto, que es el eje de la investigación que venimos realizando. Si observamos la evolución de la matrícula, desde 1995 al 2018, podemos ver un importante crecimiento en ambos sectores, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público pasó de 4 millones y medio de estudiantes a 13 millones y medio de estudiantes, mientras que el sector privado presentó un mayor dinamismo, pasando de casi 3 millones de estudiantes a 16 millones. Con lo que la participación del sector público disminuyó del 62% al 46% en el transcurso de 23 años, marcando una diferencia histórica de 16 puntos a favor del sector privado. ¿Qué significa esto? Significa que el 54% de los estudiantes de la región asisten a instituciones de carácter privado. De esta variable se puede caracterizar entonces a América Latina y el Caribe como una región hiper privatizada, en tanto, más de la mitad de los estudiantes acuden a instituciones de dicho sector. Situación que comparte con Asia, mientras que la media global alcanza alrededor del 33% y regiones como Europa representan solo alrededor del 13% del total. Claro, que también hay que señalar que existen fuertes asimetrías hacia el interior de la región. Por ejemplo, Chile tiene el 85% de su matrícula en el sector privado, seguido por Perú, Brasil y Puerto Rico, que representan más del 70%, mientras que Argentina, Bolivia y Uruguay, reúnen menos del 30% de su matrícula en el grado en este sector. Y si comparamos los datos del 2010 con el 2018, ahí podemos ver también cómo en algunos países el sector privado ha avanzado. Por ejemplo, en Perú avanzó en 12 puntos y en República Dominicana en 7 puntos. Son países que ha crecido la presencia del sector privado respecto del público. Estos datos dan cuenta claramente de una región hiperprivatizada que se refuerza si observamos la variable egreso. En un lapso de 8 años, la cantidad de graduados se incrementó en la región, en más de un millón de personas. Pero el sector privado avanzó en 4 puntos. Si para el año 2010 aportaba el 56% de los egresados de la región, en la actualidad aporta el 60%. El análisis de la oferta institucional confirma también el alto grado de privatización de la educación superior en América Latina. Si bien la expansión institucional asume formas y dinámicas particulares en cada país, en términos regionales se observa un proceso de crecimiento paulatino que fue acelerándose. A mediados del siglo XX, cuando se inician los procesos de expansión de la educación superior privada en la región, apenas se contabilizaban 75 instituciones privadas. Para los años 90 ya se acercaba a las 700 instituciones, donde el sector privado ya concentraba más de la mitad de las instituciones. Según los últimos datos disponibles, se contabilizan un poquito más de 4.000 instituciones universitarias, de las cuales 67% pertenecen al sector privado. O dicho de otro modo, dos de cada tres instituciones, dos de cada tres universidad en América Latina son privadas. Estos datos tan impactantes muestran una clara tendencia de privatización en la región. También estos números han sufrido algunas ciertas fluctuaciones recientes por procesos de cierre, fusión o procesos de concentración institucional y características de lo que se denomina la cuarta expansión o la cuarta ola de expansión del sector privado, pero no ha registrado cambios en la tendencia. Lo que sí se observa y se profundiza es la diversidad de actores que ofrecen educación superior, donde los grupos internacionales tienen una presencia importante introduciendo también nuevas modalidades de educación superior. Ahora bien, desde una perspectiva que intenta observar por qué se produce este orden, esta foto, con datos y con indicadores que dan cuenta de una región hiperprivatizada de la educación superior, es posible identificar otras tendencias que muestran por qué ese orden se reproduce. Otras tendencias que son más opacas al análisis, pero que muestran cómo también emergen nuevos formatos de privatización. Voy a señalar tres. Por ejemplo, observamos que la universidad se está convirtiendo en una pantalla para el lucro. La educación superior se está constituyendo en un mercado de alta rentabilidad. Como parte de la diversificación del mapa de actores, como señalaba recién, y de proveedores de la educación superior, se observa un crecimiento de instituciones con fines de lucro en aquellos países donde está legalmente habilitado el lucro. Pero también está muy presente en países donde sus marcos legales no habilita el lucro en la educación superior. Es decir, que en algunos casos las propias universidades son el negocio. En general, se trata de universidades que trabajan a gran escala, son universidades grandes, incluso a veces en algunos países tienen un tamaño mayor que las universidades tradicionales públicas. Pero también existen otros casos donde las universidades ofician de pantalla para la generación del lucro y son parte de engranajes de procesos de comercialización, negocios inmobiliarios o empresas que forman parte de un mismo esquema. Allí el sistema impositivo basado en la exoneración de impuestos cumple un papel central que genera beneficios para figuras como fundaciones o asociaciones. En la mayoría de los casos son procesos difíciles de reconstruir y de documentar. Y en algunos casos se presentan de manera mucho más opaca que requieren de indagaciones que estamos intentando desarrollar. También observamos como tendencia una mayor relación entre el sector privado y el Estado. Que da lugar a una captación de la decisión pública por parte de actores del sector privado. Esto tiene que ver en parte con que la emergencia del Estado evaluador en varios países de la región es bien diferente al proceso de Argentina. En varios países es posible observar una alianza inicial entre las universidades públicas, tradicionales y privadas, tradicionales también, entre universidades tradicionales, públicas y privadas, para contener la expansión de instituciones privadas con orientación más mercantil que tienen una oferta de baja calidad. En este proceso, representantes del sector privado tradicional comienzan a ocupar espacios donde se redefine o se define la agenda universitaria y la orientación de las políticas públicas. Estos sectores son más proclives en general a la orientación promovidas por los organismos internacionales. Allí observamos entonces procesos de privatización de la política pública. Pero también se observa la presencia de representantes de intereses del sector privado más mercantil o dueños directos de universidades en cargos y funciones públicas. Por ejemplo, en Perú tienen presencia en el Poder Legislativo Nacional y en República Dominicana en los órganos de gobiernos colegiados del sistema que funcionan como asesores del Ejecutivo. Son en esos espacios en donde se han definido las normativas que regulan los sistemas de educación superior en la región. También se registran exfuncionarios públicos que crean universidades privadas. Allí el diálogo entre ambos, entre el espacio del Estado y el sector privado es intenso. Y esto que estoy señalando explica en parte una tercera tendencia que queremos señalar. En un contexto de la educación superior como derecho, se incrementa y consolida el esquema de financiamiento a la demanda propio de una lógica de mercado. Lo que también supone un proceso de privatización en tanto existe un redireccionamiento de fondos públicos hacia instituciones privadas. Esto es, gran parte del incremento de los presupuestos para educación superior que se registran en la región en las últimas décadas fueron transferidos al sector privado. Esto es importante señalarlo porque es durante este período en que el gasto público para educación superior en la región aumentó de 75.000 millones a 109.000 millones. En este contexto que parecería, digo, que es auspicioso del aumento del gasto público en educación superior, se introduce el financiamiento a la demanda como modo de asignación del presupuesto público que modifica el modelo de financiamiento a la oferta que históricamente imperaba en la región, complejizando así aún más los esquemas de distribución de los recursos públicos. El financiamiento a la demanda se había instalado en varios países en la región en la educación básica en los años 90. Ahora se observa con fuerza en el nivel superior, en el nivel universitario, a través de instrumentos de financiación como becas y créditos. Que quiero señalar, que en sistemas altamente privatizados y mercantilizados, instrumentos planificados en términos de inclusión, de políticas de inclusión universitaria, terminan fortaleciendo al sector privado porque estos subsidios son para pagar las matrículas que requiere el estudio en estas instituciones. Una dinámica que se complejiza aún más cuando el sector público es altamente selectivo, dejando una demanda insatisfecha que capta el sector privado. Como en países como Brasil, Colombia, Perú, países donde está habilitado el lucro y una gran oferta de universidades son de bajo costo y baja calidad. Incluso en sistemas de educación superior como Chile, la misma política de gratuidad se implementa bajo este esquema porque prima la estructura del sistema arancelado y altamente selectivo y altamente privatizado y mercantilizado con universidades públicas estatales altamente selectivas. Esto indica que el aumento del presupuesto público no ha puesto del todo en cuestión la lógica de distribución imperante desde los años 90. Esta tendencia se profundizó en el contexto de pandemia. La reducción de la matrícula en varios países de la región con sistemas altamente privatizados y mercantilizados se convirtió en un problema financiero para las universidades privadas que dependen para su funcionamiento del arancel del estudiantado. En este contexto emergió un discurso sobre la vulnerabilidad de los sistemas de educación superior promovida por organismos internacionales como el BID y la IELSAL y UNESCO que fortalecieron y sugirieron estas políticas de financiamiento a la demanda. Esta foto que capta las tendencias en la segunda década de este nuevo siglo sobre la expansión del sector privado y sobre nuevas formas de privatización de la educación superior en América Latina son significativas y nos enfrentan a una acuciante realidad del nivel por lo que esperamos que estos aportes colaboren en pensar en acciones que contrarresten estas tendencias. Muchas gracias. Muchas gracias Daniela, muy interesante. De todos los datos cuantitativos que Daniela nos compartió me parece muy significativo remarcar el 54% de los estudiantes de la región que asisten al sistema privado y cómo generó, cómo mapeó la región como un sistema hiperprivatizado. En ese sentido ahora Lucía va a estar profundizando en el caso de Argentina que Daniela lo posicionaba como una excepción con ciertas lógicas y tendencias pero antes de darle la palabra a Lucía le quiero dar la bienvenida a Adriana que ya está conectada con nosotros vía Zoom y que en un ratito también la vamos a estar escuchando. Bueno, ahora va a tomar la palabra Lucía que es magíster en ciencias sociales con orientación en educación por FLAXO, docente de grado y posgrado de la UNLP donde también ha dirigido proyectos de exención universitaria. Es investigadora al igual que Daniela de la UNLP CONICET y del Instituto de Estudios y Capacitaciones de CONAU. Bueno, buenas tardes a todas, a todes. Es un gusto estar acá compartiendo el panel. Bueno, como bien decía Daniela, yo voy a compartir ahora con ustedes unas reflexiones y un análisis en el marco de esta investigación más amplia sobre las tendencias de privatización y mercantilización de la universidad en América Latina que es parte de una investigación del IEC CONADU y en esa investigación nos abocamos a trabajar cuatro casos en particular Argentina, Chile, Perú y República Dominicana. Bueno, yo voy a compartir con ustedes en esta oportunidad algunas reflexiones, algunos datos sobre Argentina. Lo que primero tenemos que decir sobre el caso de Argentina es que podemos, precisamente esta mirada comparativa de la región nos permite identificar a Argentina como una excepción en este análisis que hacemos de un contexto regional hiper privatizado respecto a la educación superior podemos mirar y vislumbrar aspectos del fenómeno que aparecen en nuestro país de manera más opaca pero como bien decía Daniela, no es que están ausentes. Por otro lado, una mirada compleja o la perspectiva compleja y multidimensional que asumimos en la investigación nos permite también en este escenario de múltiples tensiones captar la multicapilaridad y transversalidad del fenómeno en la actualidad y pensar a Argentina como una excepción donde vamos a señalar primero dos principales cuestiones que también podrían ayudarnos a pensar cuáles son estos elementos que ayudan a contener estas tendencias en el caso de Argentina. Lo primero que tenemos que decir es que Argentina tiene una matriz, una tradición público-estatal que opera como una saga institucional defendida por amplios sectores de la sociedad con actores con capacidad de lucha, resistencia en el campo de la política universitaria donde hay dos como valores fundamentales que son dimensiones, podríamos decir, constitutivas de las universidades nacionales en nuestro país como la gratuidad y el ingreso irrestricto pero que al mismo tiempo estos valores no abandonan las pretensiones de calidad y de excelencia académica que hace que las universidades nacionales en Argentina tengan como un reconocido prestigio a nivel regional e internacional y que pareciera que lo que opera en otros países también que es una privatización ideológica donde fuertemente opera esta idea de que lo privado es mejor bueno, hay ahí una especie de muralla que está presente en el caso de Argentina o por lo menos podemos identificar como uno de los factores que ayuda a fortalecer o consolidar esta matriz público-estatal. Por otro lado, a diferencia de otros sistemas de educación superior de la región que desde la década del 80 en contextos de financiamiento y ajustes presupuestarios como también vivió nuestro país tendieron a establecer o consolidar sistemas de ingresos restrictivos y absorber entonces la demanda creciente y la incorporación de nuevos sectores a la educación superior desde el sector privado bueno, en Argentina se sostuvieron en las universidades nacionales en el sector público los sistemas de ingreso irrestricto o en la mayoría de los casos eso por un lado entonces tenemos así brevemente dicho ciertas características del sector público-estatal pero también lo otro que queremos señalar es que hay ciertas características del sector privado que también configuran a Argentina como una excepción y que influyó esta configuración particular del sector privado en que no proliferaran exponencialmente o desbocadamente instituciones de educación superior de absorción de demanda como sucedió en otros países que se denominaron peyorativamente universidades garage universidades como más vinculadas a una lógica de acreditación que no tenían en cuenta como la calidad bueno eso en Argentina la configuración del sector privado no se dio de esa manera y tenemos por un lado una mirada histórica que nos permite identificar una constitución tardía de ese sector privado y después ciertos momentos ciertas olas de expansión que asumieron ribetes particulares respecto de una mirada más regional en Argentina las universidades privadas son definidas sin fines de lucro y además hay un impedimento en la mayoría de las áreas un impedimento de financiamiento estatal es decir de redireccionar recursos estatales hacia el sector privado podemos mencionar el área de la investigación como una excepción pero en línea grandes recursos direccionados hacia el sector privado aún con una oferta parecida o de bajo costo centrada en estas disciplinas que llamamos de Tisa y Pesarrón las ciencias humanas y las humanidades pero también con una especificidad en su oferta donde hay un sector de oferta vinculado a carreras de la salud o de ciencias de la salud que también aporta su peculiaridad al caso argentino y por último para resaltar dentro de estas características del sector privado que la diferencian mucho de lo que pasa en otros países de la región es el rol que tuvo y que tiene la CONEAU en la regulación del sector entonces tenemos por un lado estos dos grandes dimensiones que caracterizan a nuestro país Argentina como una excepción y que si nosotros tuviéramos que posicionar a Argentina en un cuadrante respecto de su grado de privatización nos hablan de un sistema de educación superior con baja privatización que es lo que vamos a ver ahora con algunos datos también y con ciertas dinámicas emergentes de mercantilización entonces voy a compartir con ustedes ahora algunos datos que tenemos de la investigación que nos hacen precisamente identificar a Argentina con este nivel bajo de privatización y después vamos a pasar a mencionar algunas áreas donde vemos cómo crecen o cómo emergen estas dinámicas mercantilizadoras entonces ahora sí vamos a compartir lo primero que vamos a señalar es digamos hay indicadores clásicos que señalaba Daniela también para el caso latinoamericano que nos hablan de este grado de privatización lo primero que vamos a mirar es la configuración de la oferta institucional entonces digo ahí tenemos muchas cosas para decir pero nos vamos a centrar en mirar precisamente esta configuración respecto de la oferta y cómo en la actualidad digamos vemos a lo largo del tiempo un crecimiento de todas las instituciones tanto público o privadas podríamos analizar estas distintas olas en cada uno de los periodos pero nos vamos a centrar en mirar en los últimos datos disponibles que son del 2019 donde hay bastante paridad respecto del sector público del sector privado con 63 instituciones del sector privado y 67 el sector público pero que digamos si lo miramos en términos de proporción en términos de la distribución vemos que el sector estatal el sector público estatal eso es alrededor del 50% y 48% del sector privado pero vemos que esto ha tenido ciertas fluctuaciones a lo largo del tiempo pero en términos de la configuración y de la oferta institucional son proporciones bastante cercanas entre ambos sectores ahora bien el tipo de instituciones privadas el tipo de universidades e institutos universitarios privados es muy distinto a las universidades e instituciones públicas ahí está ahí lo vemos mejor bien entonces las instituciones privadas son instituciones en general de pequeñas o de mediano tamaño mientras que las universidades públicas vamos a ver aquí cuando analizamos la matrícula podemos ver que son las que concentran gran parte o la mayor parte de la matrícula o sea la mayor parte de los estudiantes y las estudiantes están en las universidades públicas entonces aquí también vemos como cierto desarrollo a lo largo del tiempo donde prima la matrícula ubicada en las universidades e institutos universitarios de gestión estatal pero hay dos cosas para señalar por un lado que digamos el crecimiento de esa matrícula fue distinto digamos y si bien al 2020 tenemos esta distribución entre el 19 para las privadas y el 81% para las públicas si miramos el corte entre 1998 y 2018 la matrícula de gestión estatal crece en un 76% mientras que la matrícula del sector privado crece en un 154% y si miramos ahí los colores naranjitas de arriba podemos ver como salvo en los últimos años que pareciera revertirse un poco esta situación hay un crecimiento sostenido de la matrícula del sector privado digo si bien está dista muchísimo de la situación que encontramos en otros países latinoamericanos si vemos ahí una tendencia sostenida de aumento de la matrícula esto también lo vemos reflejado en estudiantes y egresantes del pregrado al grado según sector de gestión como vemos en este gráfico a continuación donde tenemos ahí datos del 2019 vemos esta distribución de la matrícula entre los estudiantes pero que si miramos egresados hay un número hay un porcentaje mayor de egresados respecto a los estudiantes en el sector privado digo algunos datos para mirar ciertas tendencias que están desplegadas o que vemos desplegadas en los otros países que analizamos y que en Argentina nos parece importante puntualizar para pensar y para atraer a la reflexión por otro lado hay otro indicador clásico para identificar a los países respecto de su grado de privatización y que tiene que ver con el gasto Argentina también se caracteriza como una excepción respecto de esta distribución del gasto total en educación superior por sector de gestión cuando vemos que la mayor parte del gasto se aporta desde el sector público y lo podemos ver en esta distribución entre el sector público y el sector privado y también lo podemos ver si analizamos la evolución del gasto total y del gasto público como porcentaje del PBI en este caso vemos que el gasto público en educación superior en relación al PBI de los últimos de la última década no solo que fue que creció sino que también es en su mayoría gran parte de ese gasto total hay poco respecto comparativamente también con la región poco gasto privado en educación superior y es por eso que identificamos Argentina como un país de baja privatización mirando estos indicadores clásicos ahora bien por un lado tenemos ahí estamos ahí volvimos bueno entonces esto solo para compartir algunos datos que nos hablan de esta caracterización como Argentina como un país de baja privatización pero por otro lado lo que hemos identificado en la investigación es que hay ciertas dinámicas mercantilizadoras emergentes en distintas áreas que tienen que ver con el que hacer y con la vida universitaria yo voy a mencionar algunas de estas distintas áreas y por ahí después podemos compartir también algunos datos que son bastante representativos de fenómenos de mercantilización cuando hablamos de mercantilización estamos hablando de la presencia de una lógica mercantil de valores del mercado como la competencia la productividad la eficacia que se instalan como rectores de las instituciones de las lógicas institucionales y de las prácticas de los actores en primer lugar podemos señalar en el campo de la educación a distancia tenemos también algunos datos que nos hablan de un incremento de la oferta y de la matrícula en ambos sectores en el sector privado pero también tenemos además de estos datos tenemos toda la discusión vinculada al desarrollo de la tecnología a la soberanía vinculada a la tecnología a la producción de conocimiento cómo inciden estos software propietarios en la oferta académica bueno un montón de cosas allí para debatir lo señalo ahora podemos ver algunos datos después pero para mencionar que en el plano de la educación a distancia identificamos un crecimiento creciente del sector privado y estas lógicas que se instalan con actores que instalan sus intereses particulares privados por sobre lo público por otro lado también podemos identificar en el posgrado no solo en términos de que los posgrados en general en la Argentina son arancelados sino también en relación a sus dinámicas de crecimiento como ofertas institucionales y ofertas académicas basados en una lógica de la competencia y también allí podemos ver números que nos hablan de una creciente importancia un incremento del sector privado en la oferta de los posgrados en nuestro país también podemos ver estas lógicas que se instalan más de mercado en la expansión desregulada de lo que llamamos las sedes y las extensiones áulicas es decir aquella oferta académica que se dicta por fuera digamos en otra localización geográfica de las universidades nacionales y que hay incluso muchas investigaciones que demuestran esas lógicas mercantiles instaladas en esta proliferación de sedes y extensiones áulicas también podríamos hablar de bueno y ya tenemos ahí como todo otro panel para hablar de qué sucede en el área de investigación en ciencia y técnica con esta tendencia creciente a establecer a la investigación como un faro del sistema pero un tipo de investigación que tiene que ver con esta lógica productivista mercantil con esto del imperio de los papers y de la publicación en revistas indexadas digamos todo eso que y acá llegamos a otro de los puntos centrales de este panel y con la idea de conversar que podemos conversar también después cómo impacta todo eso también en las condiciones de trabajo docente porque digamos si hay una digamos un área y que lo vivimos también como parte del sistema donde impactan estas lógicas que tiene efectos en términos objetivos pero también subjetivos es en esas condiciones de trabajo y digo finalmente señalar dos elementos más como verán hago como un señalamiento muy general después en la investigación vamos avanzando en dar cuenta y analizar estas dimensiones una tiene que ver con el financiamiento y esta lógica al autofinanciamiento a la que todas las universidades son sometidas y que eso implica la captación de recursos a través del arancelamiento la venta de servicios pero también cada vez más de manera más importante las alianzas público-privado que garantizan a las instituciones públicas su propia supervivencia y una dimensión no menos importante porque tiene como una fuerte presencia en toda la región que es la internacionalización en clave mercantil entonces dicho todo esto y presentado estas dinámicas mercantilizadoras emergentes en las universidades públicas nacionales para cerrar queríamos compartir también algo del análisis que venimos haciendo en el marco de la investigación y señalar específicamente como una nueva forma de privatización esta tendencia a equiparar lo público con lo privado que tiene una dimensión simbólica que tiene que ver con dar igual tratamiento a las instituciones públicas y a las privadas y una dimensión material que tiene que ver con esto de la afluencia de recursos públicos a el sector privado y después señalar eso como por un lado y después señalar precisamente que la privatización y la mercantilización tienen como un costado vinculado al lucro y al comercio pero una dimensión fuerte y es lo que queremos señalar vinculado a finalidades políticas e ideológicas entonces asistimos en este momento en América Latina y sus sistemas universitarios a disputas respecto del sentido de la educación del conocimiento y de la universidad que sitúan a esta dicotomía para que podamos pensar si la educación superior es un derecho o es un servicio o una mercancía y que no deja de ser una disputa respecto de las sociedades que queremos entonces bueno en el marco de la investigación queríamos aportar algunos de estos elementos que venimos analizando para bueno para el debate y para discutir precisamente bueno qué hacemos en este contexto de emergencia de estos fenómenos muchas gracias Lucía la realidad es que en esta caracterización que Lucía nos comparte de Argentina con un sistema universitario con una privatización baja también hay datos alarmantes que me parece que nos invitan a reflexionar y a interrogarnos en este panel sobre por qué hay mayor retención o egreso en las instituciones privadas en tanto y cuando qué es lo que nosotros podemos desde estos mecanismos de lucha que mencionaba Lucía al principio generar para aumentar la retención y promoción también en las universidades públicas los invito las invito les invito a quienes están por Zoom y por YouTube a dejar sus comentarios así los podemos leer las preguntas y diferentes reflexiones así podemos enriquecer esta mesa de debate y luego le voy a dar la palabra a Sofía Tisted que es doctorada en educación por la facultad de filosofía y letras de la UBA investigadora en educación e integrante de la coordinadora latinoamericana de red de estrado de estudios y trabajo docente muchas gracias muchas gracias por la invitación bueno un gusto estar aquí compartiendo algunas ideas como me parece que de manera interesante nos invitaron tanto el planteo de Daniela como el de Lucía decir desde dónde estamos enunciando lo que decimos sobre privatización y mercantilización de la universidad en América Latina parece importante básicamente porque porque las situaciones no son para nada equivalentes y en ese sentido decir que estamos hablando desde Argentina que pareciera una excepción a la regla no es menor y también plantear que es un espacio en donde los procesos de democratización y ampliación de oportunidades en la educación superior universitaria profesorados institutos de formación técnica se conjugan con procesos de privatización y mercantilización como lo han señalado las compañeras que me antecedieron me parece que es importante esto lo traían ambas me parece situar lo que planteemos en esta larga tradición de educación superior pública de nuestro país una tradición de educación superior que ha planteado tanto que ha dado lugar a experiencias diversas heterogéneas que se ha caracterizado por la gratuidad y el no arancelamiento en buena parte de su historia no en toda también un sistema en expansión territorial que tornó accesible la educación superior del sistema público a muchas primeras generaciones de estudiantes universitarios a la formación docente y técnica en los últimos años me parece que este es un dato singular también es un sistema que ha ampliado su cobertura en números absolutos esto lo mostraba con claridad recién Lucía y también esto ha sucedido de la mano de un cuerpo docente numeroso que se ha puesto al hombro la masividad de la propuesta digo si uno mirara ese cuadro que traía Lucía con el cuadro de la situación docente bueno vamos a ver que crece más la matrícula que la planta docente y creo que eso es algo que es interesante mirar buena parte de la construcción de la universidad argentina se ha hecho sobre trabajo voluntario ad honorem de tiempo parcial largamente excedido por quienes lo desempeñan digo nuestras universidades no son universidades que necesariamente sean de docentes de dedicación exclusiva sino más bien son universidades en donde las dedicaciones simples abundan aunque se ha avanzado especialmente en la primera década de este siglo y mucho en este sentido creo que es importante señalar que algunas de estas condiciones han mejorado ha disminuido el trabajo de honorem sin paga pero con carga laboral y responsabilidades significativas aunque todavía continúa y en ese sentido me parece que a pesar de esto las condiciones de trabajo en la Argentina docente universitario comparativamente con el resto del continente suelen ser bastante desfavorables en términos de la cantidad de estudiantes incluso de las dedicaciones igual es variable depende con qué países comparemos creo que ahí hay todo un trabajo por delante de establecer con precisión algunas de estas cuestiones porque de la mano de las privatizaciones también han venido las precarizaciones del trabajo de los docentes en muchos países y otro capítulo que me parece que también habría que incluir en nuestro análisis es la escasez de planta docente con carga horaria para la investigación con respecto a algunos otros países del continente en este sistema complejo con rasgos muy interesantes que deja perpleja a mucha de la gente que nos visita básicamente cuando uno dice que trabajan dos, tres universidades te miran con cara de qué ha pasado acá cómo puede ser y cuando comentamos que se alterna el trabajo en la universidad con otros con el trabajo en otros espacios también hay muchas sorpresas es decir hay una cantidad de cuestiones ahí que me parece que son muy locales muy propias me parece que en este sistema de educación superior también se cuelan algunos procesos de privatización mercantilización e internacionalización que no necesariamente reivindicamos y en todo caso me parece que un ejercicio interesante puede ser mirar quiénes son incluidos y quiénes son excluidos en el sistema de educación superior y cuáles son esos mecanismos de acceso y de exclusión sutiles porque como bien explicaban por aquí en nuestro país el acceso en general es irrestricto y los digamos y realmente es mucho más amplio que en otros países de América Latina y en ese sentido también puede ser interesante revisar quiénes pueden o no sostenerse dentro de nuestras instituciones de educación superior y cuáles son los dispositivos que se construyen para este sostenimiento me parece que Aldana con el comentario que hacía al final de la intervención de Lucía alguna pregunta sobre esto sostenía no me voy a detener a hacer una historia de cuál ha sido el carácter de la reivindicación por el derecho a la educación superior pero creo que en nuestro país esa historia se remonta a fines del siglo XIX con la ley Avellaneda en donde ya se habla de autonomía universitaria y también me parece que es un momento aquel de aún en esa sociedad y entendiendo lo que significaba educación pública o derecho a la educación pública a fines del siglo XIX es un momento en donde algo de esto ya se empezaba a conversar o discutir o poner en tensión también digo me parece que en esa secuencia la reforma del XVIII no puede ser no mencionada creo que hoy muchas veces y esto Adriana lo ha planteado innumerable cantidad de veces hay una cantidad de cuestiones en donde esas reivindicaciones reformistas han sido releídas desde otros intereses y hoy habría que volver sobre ellas pero me parece que el tema del co-gobierno la autonomía y la libertad de cátedra son baluartes que atraviesan la constitución de lo que es la constitución de las características de la universidad en nuestro país la gratuidad a mediados del siglo XX la reinstalación de la discusión sobre la autonomía a partir de la segunda mitad del siglo XX bueno y otra cantidad de eventos que me parece que uno podría marcar de alguna forma son la olla en la que se cocina la ley de educación superior y principalmente su modificatoria en 2015 quería detenerme ahí la modificatoria que se sanciona el 15 de noviembre de 2015 de la ley de educación superior instala la necesidad de resguardar el carácter público de la educación superior de garantizar la gratuidad el ingreso irrestricto la promoción de cursos de nivelación orientación vocacional e inhibe a las universidades públicas hacer acuerdos con empresas públicas o privadas con fines de comercializar la educación superior quiero decir este hito y lo marco singularmente porque me parece que es ese sí un diferencial a nivel no sé si hay algún otro país que tenga una regulación en este sentido las chicas deben saber mucho más que yo de esto pero me parece que son cuestiones que tenemos que mirar poner en valor porque no han evitado drásticamente que algunos procesos de privatización o mercantilización se perpetúen pero seguramente les han puesto más freno del que conocemos en la actualidad y en ese sentido me parece que hoy nuestros sistemas de educación tienen unos rasgos específicos que tenemos que reconocer quienes ingresan a las universidades hoy tenemos muchísimos jóvenes y adultos de primera generación forzando nuestras universidades migrantes de todo el continente digo la universidad en la argentina es un motivo de llegada de gente de otros países y también hay que poder mirar quiénes son los que son excluidos de la educación superior me parece que tenemos jóvenes y adultos sin escolaridad secundaria completa aunque legalmente se pueda quienes por sus condiciones de vida y por la fragmentación interna del sistema educativo en su conjunto no colocan en su horizonte de expectativas la universidad creo que estos debates tenemos que tenerlos abiertos pero en todo caso me parece que hay que poder pensar cuáles son las claves para pensar estas cuestiones un segundo tópico pensando en clave de lo que nos propusimos trabajar hoy que tiene que ver con los procesos de privatización y mercantilización de la educación superior me parece que tiene que ver con algo que traía Lucía y es que la autonomía también se encuentra hackeada cuando Zoom Teams o la plataforma que corresponda son nuestros espacios de trabajo perdemos capacidad de definir los marcos las coordenadas en las que nuestras clases serán dadas también aparece una pregunta abierta sobre quién es el propietario de aquello que produjimos o quién es quién tiene acceso a aquello que produjimos en esos espacios además y finalmente digo me parece que hay una pregunta que no debiéramos dejar fuera de esta conversación y tiene que ver con cuál es cómo hacemos para pensar una universidad plural que ponga en jaque que ponga en discusión las versiones patriarcales eurocéntricas coloniales que se han desplegado digo la universidad necesita revisar los procesos de privatización y de mercantilización pero también sus propias formas de hacer y ser universidad en este sentido creo que nos toca un trabajo difícil que es el de discutir y pensar aquellos embates que caen sobre nuestras casas nuestras casas de estudio digo hace poco estuvimos con Yamil en un en un evento importante en México y allí en unas intervenciones entre colegas de otros países aparecía junto aparecían justificaciones al arancelamiento por la capacidad contributiva de algunos de quienes acceden a ese nivel en otros casos digo también nos tocará discutir y hacer visibles las restricciones en los modos de acceso aún donde tengamos ingreso irrestricto por otro lado me parece que hay cuestiones que tienen que ver con la concentración de las propuestas de educación en ciertos espacios urbanos y céntricos y que habrá que discutir mucho la reorganización de la formación docente en este caso digo para no hablar solo de universidad me parece por ejemplo importante poner que en la provincia de Jujuy hace unos años no más se cerró la totalidad de propuestas de formación inicial docente para nivel inicial y primario quedando solo las iniciativas privadas como posibilidad para los jóvenes jujeños en este sentido me parece bueno habría que seguir se podría seguir haciendo una lista de estas cuestiones pero creo que tenemos que poner sobre la mesa que aún logradas ciertas conquistas emblemáticas como las de la autonomía en su versión más responsable el ingreso restricto la gratuidad la ampliación de la cobertura la libertad de cáter aún en un sistema de educación superior en donde ha sido más complejo que en otros contextos nacionales el crecimiento de la oferta privada y suscribiendo que la educación superior es un bien social es un derecho la batalla no ha concluido tenemos muchas voces que intentan ir por más y por privatizarla así que muchas gracias muchas gracias Sofía Sofía nos trajo una nueva mirada o incluyó en este panel desde una mirada bastante activa el rol de los trabajadores y las trabajadoras de la educación lo puso el factor de las condiciones de trabajo docente en el derecho a la universidad en tanto y cuando un cuerpo de trabajadores que son los que efectivamente llevan adelante el derecho a la universidad pero también son sujetos de derecho y a su vez mencionó la modificatoria a la LES en el 2015 que me parece que es un gran pie para darle la palabra a Adriana y pensaba cuando la escuchaba Sofía en ese recorrido histórico que fue haciendo como quizás esa modificatoria también fue una una bisagra para la primera marcha que se hace el año siguiente en un momento de gran avanzada neoliberal para seguir con el panel le vamos a dar la palabra a Adriana Puygros que es doctora en pedagogía por la Universidad Autónoma de México diputada nacional mandato cumplido fue directora general de la dirección general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires 2005-2007 secretaria de estado para la ciencia la tecnología y la innovación productiva y secretaria de educación de la nación en el 2019-2020 a su vez es una gran referente de la política y la historia de la educación Adriana Adriana no te escuchamos te tenés que desmutear estás como administradora sí ahora perfecto bueno buenas tardes pido disculpas por estar de manera virtual fue una circunstancia particular y la verdad que me parece muy bueno el verlos sentados en el salón de actos de la UNIPE da muchísimo gusto el ver digamos a los ponentes sentados y no solamente en la pantalla fíjense que a mí en este mismo momento se me acaba de apagar mi otra pantalla en donde tengo lo que lo que tengo que decirles se acaba de apagar bueno no importa vamos a seguir de todas maneras porque a ver yo yo quería empezar con una reflexión acerca de una pregunta insistente que es que aparece muchas veces dos preguntas una que es cuál es la razón cuáles son las razones del crecimiento de la privatización no solamente las razones digamos de tipo que tienen que ver con el modelo económico que tiene que ver con digamos el avance la voracidad del mercado que avanza no solamente en ese sentido sino también la pregunta sobre qué es lo que atrae de la educación privada por qué hay una enorme clase media es decir que aspira a ir a la universidad privada que la elige sobre todo en ciertas áreas porque además ya se ha dicho pero la sabemos bien que la la educación privada en general ofrece cierto tipo de carreras que son las carreras menos costosas o sea las carreras más caras están a cargo de la universidad pública pero digamos esto por un lado por otro lado digamos el que habría que pensar cuáles son los grandes problemas que habría que pensar en relación a nuestra universidad entonces voy a tratar de denunciar algunos sobre todo digamos me olvidaré de algo porque sigue mi pantalla apagada eso es por usar a la vez dos pantallas es por exceso es por exceso de tecnología que me pasa esto y fíjense que lo que voy a hablar es de otra cosa es una venganza de la tecnología porque el primer punto que tengo se llama pensar los fines de la educación es el primer punto y lo que dice es que es que realmente deberíamos pensar detenernos y pensar cuál es la finalidad de la educación superior cuál es la finalidad de las universidades cuál es la finalidad de los institutos de educación superior es decir que porque esto tiene muchísimo que ver en dónde se inscribe la crítica muy importante que se hace por ejemplo las dos primeras exposiciones fueron exposiciones que nos muestran cuantitativamente de manera muy interesante es lo que ha ido ocurriendo con las universidades con la educación superior es decir el crecimiento de la educación privada es decir el papel del Estado y el lugar de la Argentina en ese sentido en ese marco ahora después cuando habló Sofi Sofi yo pensé a ver no hablamos con Sofi es un montón que no hablamos pero estaba en la misma clave de lo que yo tenía preparado para decir por cierto acá lo tengo de nuevo algo debo haber dicho mágico por lo cual volvió entonces a lo que iba es a que siempre hay en la sociedad es un momento en el cual de alguna manera aparece la figura del viejo Nietzsche cuando en ese escrito maravilloso donde aparece el diálogo con sus discípulos que le preguntan acerca del porvenir de las instituciones educativas y los dos reflexionan sobre el porvenir de las instituciones educativas y esto me parece muy importante porque digamos me parece que los universitarios estamos en condiciones de describir pero que hay que dar un paso más adelante y ese paso más adelante es el que obviamente tiene que ver con sostener la legalidad y la legitimidad de la educación pública de la educación gratuita de la la serie es el que efectivamente está sostenida en la ley del 15 de noviembre del 2015 pero yo me voy a referir a otro digamos a otro ángulo voy a ver la misma cuestión desde otro ángulo porque el tema es que las finalidades de la educación desde otro punto de vista desde un punto de vista no mercantilista es decir no pueden surgir de un diseño de laboratorio es decir no podemos nos dar sin cosentarnos y hacer un diseño de una universidad o una universidad podemos decir una universidad para un país democrático popular podemos decirlo así pero en realidad si la 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 universidad debería ser discutida propuesta reflexionada por la sociedad es decir y y los objetivos no de de la educación superior no pueden confundirse con los objetivos específicos de una carrera o de una disciplina sino que me refiero a grandes finalidades a grandes finalidades que que puedan englobar ese conjunto y que se vinculan necesariamente con las representaciones que la sociedad tiene sobre su futuro es decir la idea la idea de universidad y la idea y la apuesta a la educación superior en general es siempre una apuesta al futuro la educación es siempre una apuesta al futuro y entonces se vincula con con las imágenes de futuro que tiene la sociedad ¿no? entonces yo creo que realmente cuanto mejor se sentirían muchos estudiantes y profesores si tuvieran metas compartidas si acordaran la razón de muchas actividades que suelen ser que suelen hacer maquinalmente y sin duda si juntos se imaginaran futuros ¿sí? podrían trascender objetivos muchas veces individuales y estrechos bueno dejo este tema abierto porque quiero pasar por lo menos a enunciar otros otros aspectos que me parece que hay que analizar me parece que hay que tener muy en cuenta la aparición de un nuevo irracionalismo que es un irracionalismo vestido de un lenguaje tecnocrático ¿sí? pero que es realmente aceptar el acervo científico cultural de la humanidad y frente a esto la universidad debería defender sostenidamente el valor de los conocimientos científicos y los principios éticos y democráticos a ver en plena pandemia en muchos países grupos adversos a la prevención sanitaria irrumpían reclamando en su contra negando la existencia del virus o sosteniendo que la tierra es plana esto ocurrió pero no no terminó o sea aparentemente esa situación pasó no esa situación no pasó es decir los grupos violentos como algunos que hemos visto aparecer en los últimos digo hiper violentos como los últimos días que hemos visto aparecer están en la misma línea que quienes participan de ese irracionalismo o quienes levantan la bandera de la libertad frente a la solidaridad oponiendo libertad a solidaridad entonces esas actitudes son una demostración de la profundidad con la cual ha penetrado socialmente el individualismo neoliberal y su carácter antagónico con los valores y saberes comunitarios son temas que deben ser abordados por la universidad entendiendo que la pandemia provocó la emergencia de muchos de estos temas pero que en realidad constituyen cambios síntomas de cambios culturales muy profundos el aporte de la universidad debe habilitar que emerja una discusión la discusión al respecto que se sinceren las posturas que salgan a la superficie prejuicios y ideas previas abriendo nuevas discusiones antropológicas sociológicas y pedagógicas un tercer punto que quería plantear respecto a a las grandes preocupaciones es el peligro de multiplicar las desigualdades previas es decir la situación muy difícil que estamos pasando y digo muy difícil no solamente en términos de financiamiento de la educación superior sino en términos de para decir no me gusta la palabra pero para decirlo rápidamente de crisis de la cultura y de gran digamos dispersión balcanización de las ideas de las propuestas etcétera lo cual tiene mucho que ver con digamos el desgaste de lo comunitario es decir a la cual por supuesto que el uso avieso de la tecnología y el uso mercantil de la tecnología contribuye ahora me parece que es un peligro muy fuerte que nosotros debemos enfrentar que el uso de la tecnología digamos sin que se asiente sobre la declaración absoluta de la soberanía la soberanía educativa de los países de las universidades de la educación superior del sistema educativo es decir el uso de la tecnología de manera hegemónica por el sector privado es realmente algo muy fuerte y algo que necesariamente tiene que tender a multiplicar las desigualdades previas y confronto esto con lo que ocurrió en el periodo 2000 y el 2015 sobre todo con la creación de las 20 universidades del conurbano de no solo del conurbano porque son algunas de ellas como la universidad pedagógica nacional no es una universidad del conurbano por sus características por su temática es una universidad del conjunto del país y hay algunas de estas 20 que son universidades que están en provincias pero mayormente son del conurbano entonces digamos ahí nosotros encontramos un proyecto no suficientemente estructurado encontramos finalidades hay hay voluntades político educativas claras pero digamos no hay no se llegó a estructurar un proyecto que pudiera sentarse que pudiera sostenerse que pudiera ser de largo plazo entonces se crearon las universidades y el movimiento fue un movimiento de ir superando la desigualdad un movimiento de inclusión la palabra la categoría inclusión fue muy muy importante en todo ese periodo pero a mí me parece y tomando algo que decía Sofi me parece que tenemos que analizar cuáles son los mecanismos de exclusión que están impresos en la matriz en la matriz de nuestras universidades y de la educación superior en realidad hay un hay un primer mecanismo de exclusión que es el de diferenciar entre universidades y lo que en su momento las escuelas normales los los institutos de formación técnica esa fue una primer gran división y ahí se produjo un primer mecanismo de exclusión social y de de selección y después hay que analizar porque hay muchos hay muchos en el presente entonces digamos la finalidad puede ser incluir es muy importante pero incluir cómo incluir cómo se se garantiza que esa inclusión es una inclusión de todos respondiendo para ir rápidamente de a un punto a otro tengo varios es decir respondiendo en el fondo a ese derecho a la educación aquel que se proclamó en Cartagena el derecho social a la educación la educación como un derecho la educación superior como un derecho la declaración de Cartagena es muy muy importante porque digamos es la manifestación más importante que ha habido sobre todo en América Latina sobre la educación superior como un derecho entonces no es lo mismo decir inclusión que decir que la educación superior es un derecho y cuando uno habla de la educación superior como derecho entonces está abonando a un plan más denso con finalidades más claras para las universidades para la educación superior en general yo creo que el tema de este nuevo actor que tenemos que son las corporaciones y el conjunto del mercado de la educación que como bien se dijo ha crecido de una manera inédita en las últimas décadas es decir me parece que efectivamente hay que verlo esto también se dijo pero quiero subrayarlo hay que verlo no solamente como el enfrentamiento entre la educación pública y la educación privada sino que hay que ver muy cuidadosamente las diversas formas de penetración del mercado en la educación pública y por lo tanto de desgaste del derecho a la educación y esas diversas formas vienen gestándose hace mucho tiempo por supuesto que todo esto empezó con la ley domingorena durante el gobierno de Frondizi es decir en el momento en el cual se reconoce el derecho de las universidades privadas a otorgar títulos habilitantes yo no estoy en contra de eso si digamos en el año 2022 hay que pensarlo cuidadosamente pero también hay que pensar cuidadosamente cuál es el papel del Estado cuál es el papel del Estado frente a universidades es decir muchas de las cuales han sido las que alimentaron el crecimiento de un sector social que es la llamada derecha en la Argentina que es el que sostiene una política neoliberal que es la que regresa es decir tratando de imponer el arancelamiento de las universidades públicas y al mismo tiempo alimentando el crecimiento de las universidades privadas eso empieza con la ley domingorena es decir hay que analizar la vuelta que esto da de qué manera nos regresa en estos momentos pero digamos esta es una de las formas de incidir el mercado pero hay otras formas y no se trata solamente del mercado en términos económicos sino que se trata de de la de la instalación ¿sí? de una manera de pensar la educación y de una una ideología una ideología de derecha hoy es neoliberal pero fue oligárquica de pensar cómo se forman los profesionales los técnicos los docentes en nuestro país que es una manera de pensar el país ¿sí? entonces digamos esta lucha entre el ir hacia la hacia la igualdad hacia hacia el derecho hacia la inclusión ¿sí? y el movimiento contrario me parece que el analizarlo ¿sí? nos pone en un escenario en donde la tecnología claro juega un papel fundamental y en ese sentido nos pone ante la una necesidad a una urgencia no una necesidad que es la de apropiarse de los saberes tecnológicos ¿sí? es decir que en términos de de resguardar la soberanía que mencionaba recién ¿sí? la apropiación de los saberes tecnológicos resulta indispensable ¿no? porque digamos urge dotar a docentes y alumnos de acceso ¿sí? a redes digitales equiparlos educarlos tecnológicamente ¿no? es decir pero no es solamente esto esto no se trata simplemente de rendirnos y de formar simples usuarios de productos de mercado es decir sino que digamos hay que pensar el término tecnología en términos mucho más amplios ¿sí? hay algunos trabajos muy interesantes sobre la historia de la tecnología en particular sobre la tecnología educativa estaba viendo ayer pero digamos hay que hay que intentar pensar la tecnología inserta ¿sí? en una concepción de producción de esa tecnología es decir y de utilización de esa tecnología para la educación ¿no? yo creo que esto implica una reflexión fuerte me parece que simplemente el ensayamiento y el ensayamiento de la cantidad de computadoras de reuniones virtuales etcétera me parece que por sí misma no ayuda sino que esto está bien pero debe ser acompañado de una enseñanza profunda con un con un enfoque científico ¿sí? y desde una postura espero democrático popular es decir sobre el uso la producción el uso y la distribución de la tecnología ¿no? es decir yo finalmente tengo varios puntos más pero finalmente voy a decir uno último para dejar tiempo para las preguntas etcétera que es el subrayar la que hay efectos que están siendo estudiados en muchos trabajos ya pero creo que es muy importante que se multipliquen los efectos de de la concepción con la cual llega a las universidades la tecnología la nueva tecnología sobre los vínculos pedagógicos ¿sí? me parece que la virtualización de la enseñanza universitaria es decir establece espacios nuevos de enseñanza aprendizaje de intercambio cultural permite trabajos de equipos de investigación desde lugares distintos posibilidades de relación interuniversitaria que no imaginábamos ¿sí? pero la virtualidad no elimina el vínculo pedagógico tampoco lo reproduce tampoco reproduce tal cual el vínculo pedagógico tradicional de las universidades en todo caso hay una redefinición ¿sí? que vale la pena estudiar que tenemos que ser conscientes de qué es lo que ha venido cambiando ¿no? es decir algunas personas algunos en alguna situación como esta han preguntado bueno entonces hay nuevos sujetos pedagógicos después de la pandemia se produjeron nuevos sujetos pedagógicos bueno yo lo dejaría abierto ¿no? me parece que hay que analizar mucho es decir ¿cuál es la incidencia en la formación de subjetividades por parte de la mercantilización por parte de las digamos de la ideología no perdamos la idea de la ideología neoliberal la cultura neoliberal es decir no es solo la mercantilización no es solo insisto obra financiero pensemos en términos culturales entonces ¿cuál es el impacto sobre el sujeto de la educación universitaria? yo voy a dejar acá y bueno muchas gracias y escuchamos las preguntas muchas gracias a vos Adriana la verdad que muy lindo escucharte y sobre todo nos hubiese encantado que puedas estar acá pero verte con el cartel de hoy somos todos docentes también es muy simbólico más aún en esta charla así que lo pudimos disfrutar resulta muy interesante pensar la educación en los términos que traía Adriana de esta idea filosófica de para qué cuáles son los fines de la educación desde este lugar de los valores de los conocimientos científicos de los principios democráticos pero sobre todo de los desafíos de esta virtualización forzosa que hoy llegó para si era para quedarse y que nos invita a pensar cuáles son los desafíos que tenemos que se presentan en el campo de la educación y a la vez cuáles son o cuál es el sujeto pedagógico que este momento histórico demanda les recuerdo a quienes estén escuchando esta charla tanto por las plataformas virtuales que la estamos transmitiendo que pueden dejar sus comentarios mientras tanto nos gustaría hacer una rondita más de intervenciones pensando un poco lo que fueron desarrollando las cuatro desde sus miradas distintas pero muy complementarias a la vez Daniela cuando abría el panel habló de esta diferencia entre esta diferencia interna en la región en una región hiper privatizada hablando de Argentina como la excepción que fue algo que Luz retomó y profundizó quizás estaría bueno por ahí que nos cuenten muy brevemente qué hay del otro lado en experiencias como Chile y Perú que fueron las que mencionaron como las antípodas y a la vez pensando por las intervenciones de Sofi y Adriana pensar los desafíos en este momento para la Argentina frente a estas tendencias o estas lógicas que se reproducen y nos invitan a pensar estos sujetos pedagógicos de los que hablaba Adriana Bueno a ver voy a hablar más de Perú y Dominicana que son los casos que he estado estudiando en general son dos casos donde en los estudios sobre universidad se reseña poco porque en general se estudian más casos como Brasil México Chile y Argentina la realidad es que tanto en Perú como en Dominicana lo que caracteriza esos sistemas de educación al sector privado es una expansión importante una diversidad de tipos de universidades privadas de bajo digo existen las universidades privadas tradicionales pero también una expansión importante de las universidades privadas de bajo costo que ofrecen una educación de baja calidad en el sector digo y lo que los diferencia es que en Perú está habilitado el lucro a partir de un decreto durante el periodo de Fujimori que habilitó y abrió el mercado educativo y habilitó el lucro en todos los niveles en Dominicana el sistema la educación superior no digo no está habilitado el lucro pero el sector privado especialmente las universidades no tradicionales menos académicas son más ligadas al mercado establecen vínculos muy fuertes esquemas de sí esquemas vínculos con empresas y en particular el esquema de impositivo genera ganancias para las empresas que tienen estos vínculos con universidades privadas algo que también los diferencia los dos sistemas es que en Perú hay una presencia importante de inversiones extranjeras y de grupos internacionales que son dueños de universidades de universidades privadas que trabajan a gran escala y que tienen presencia importante en la vida política de Perú en cambio en dominicana las universidades las universidades privadas son de dueños nacionales eso también tiene que ver con la historia con la forma de configuración del sector privado en estos países y con escándalos de ventas de títulos durante los años 70 que dieron lugar especialmente a los dispositivos de regulación y esto es algo que diferencia también los ponen en igualdad a Perú y en dominicana y las diferencias de Argentina por ejemplo que es una expansión del sector privado con muy bajo grado de regulación por el Estado que recién los dispositivos de regulación y de evaluación son muy recientes recién señalaba Adriana la habilitación de los títulos en Argentina tuvo sus vericuetos que las universidades privadas pudieran dar títulos habilitantes tuvo sus vericuetos y también señalaba Sofía y también Lucía la presencia de la CONIAU como contenedora de los procesos de expansión dan cuenta de que Argentina tiene una mayor tradición de regulación del sector privado respecto de países como Perú y Dominicana que diríamos que es recién durante este siglo donde se efectivizan mecanismos de regulación del sector privado que intenta contener la expansión desmedida desordenada del sector privado de bajo costo cuando uno indaga en estos países y en realidad la posibilidad que tuvimos también de realizar el trabajo de campo las cuestiones que cuentan los actores claves que hemos entrevistado escapan mucho al imaginario que un argentino podría tener sobre las universidades privadas existencias de universidades arriba de restaurantes existencias de universidades con frentes lujosos que no da cuenta de que no hay nada atrás la realidad es que en estos países el mercado se muestra en su lógica más fuerte profunda que pone en cuestión claramente el acceso a la educación superior de calidad y que eso atenta claramente a los procesos de democratización que cuando uno mira las tasas de escolarización bueno son países que han aumentado la tasa de escolarización pero a qué tipo de educación superior acceden los jóvenes en estos países es algo bueno que requiere pensarlo porque bueno es importante pensar bueno la región en su conjunto y la posibilidad de generar aportes en espacios donde bueno se están en juego los lineamientos generales para la región y el mundo respecto de la educación superior bueno eso bueno lo que un poco nos permite esto de la indagación por casos es pensar también cómo estas tendencias generales y globales pero regionales particularmente se expresan o asumen distintas modalidades en función también de las características de la historia las características institucionales de cada país y de cada sistema en cuestión lo que sí vemos es que están presentes las formas en las que asumen son quizás en función de estas características más locales en el caso de Chile en particular podríamos decir que es como una especie de faro de sistema neoliberal es un sistema de educación superior heredado de las reformas estructurales y la reforma educativa de Pinochet en los años 80 y de todas las cosas que podría comentar del sistema de educación superior chileno hay dos que me parecen fundamentales porque es algo que identificamos que si bien no está expandido en la región sí se instalan como modelo a seguir que por un lado es esto que señalaba hoy Daniel el financiamiento a la demanda es decir este financiamiento que no está dado a las instituciones sino a los estudiantes para que puedan estudiar mediante sistemas de becas o sistemas de créditos entonces ese financiamiento va siguiendo al estudiante y en sistemas altamente privatizados esos dineros van esos flujos de dinero van al sector privado entonces Chile tiene la característica del sistema de financiamiento chileno es como la estrella de financiamiento a la demanda por decirlo de alguna manera donde vemos las implicancias que tienen estos mecanismos de asignación del presupuesto vía financiamiento a la demanda las implicancias que tienen en términos de consolidar la mercantilización y la privatización de la educación y también de atentar contra el ejercicio efectivo del derecho a la educación superior eso por un lado entonces si analizamos el caso chileno bueno eso vamos a encontrar rápidamente y por otro lado la otra cuestión fuerte a señalar tiene que ver con esta lógica productivista la que digamos que son sometidos les docentes del país vecino respecto a esta lógica de instalar como hegemónica un tipo de producción de conocimiento vinculado estrechamente al mercado entonces bueno esas son como dos cosas que sobresalen del caso chileno que son interesantes para mirar quizás desde nuestra lógica nuestra mirada más local nos parece como una cosa muy distante pero es algo que se instala porque Chile se instala en la región también como un modelo a seguir por lo menos en las últimas décadas hoy podemos bueno revisarlo y obviamente todo eso está siendo revisado y esperamos que sea revisado pero digamos es interesante el caso chileno porque es como el paradigma de un sistema de educación superior privatizado y mercantilizado bueno sucintamente pienso pensaban por lo menos tres cuestiones vinculadas no cuatro cuestiones vinculadas a desafíos me parece que el primer desafío es cómo se profundiza el derecho a la educación superior cómo cómo pensar nuestro sistema de educación superior en una clave no excluyente la matriz de la educación superior no se caracterizó por pensarse en clave de de derechos sino más bien de privilegio y creo que ahí hay que desarmar un montón de cuestiones creo que en la Argentina particularmente se avanzó un montón pero eso no nos quita tener algunos lastres con los que hay que discutir y mucho me parece que en ese sentido la pandemia produjo visibilizaciones y debates en los cuerpos docentes muy interesantes no sólo la pandemia el momento del aspo y del aislamiento y de estar de repente encontrarnos con las casas de nuestros alumnos o con las condiciones de vida de nuestros alumnos sino también la pospandemia y también la complejidad del retorno a la presencialidad me parece que la otra cuestión o por lo menos otra dimensión tendría que ver con poner en foco a la educación superior como un conjunto complejo institucional complejo y explorar y explorar recorridos que articulen instituciones dejar de pensar las instituciones como como cotos cerrados instituciones digo las universidades sobre sí mismas los institutos sobre sí mismos y tratar de imaginar recorridos que articulen estos espacios que no son idénticos pero que tienen mucho para aportarse algunos a otros y una tercera dimensión pensabas que el trabajo docente universitario necesita ser puesto en foco en la pospandemia creo que quedó a la vista que muchas de las docentes universitarias somos mujeres también quedaron a la vista las condiciones de vida trabajando con decanos de otras universidades nacionales aparecía bueno es tan obvio que las docentes y los docentes universitarios tengan internet en sus casas o cosas por el estilo que tal vez no sé si eran cuestiones tan visibles previas a la pandemia y también que somos sujetas de cuidados que realizamos cuidados sobre sobre las generaciones más jóvenes y las más adultas y todas esas cuestiones fueron quedando sobre la mesa y también me parece que quedó a la vista y hoy por lo menos desde mi lugar visualizo una complejidad institucional sin precedentes ¿no? la pandemia dejó yo no sé si como decía Adriana no sé si construyó sujetos pedagógicos nuevos pero sin duda dejó un cuadro de situación en el regreso a la presencialidad que para mí requiere de otras formas de hacer universidad conversaba con los estudiantes del centro de estudiantes de filo que es donde trabajo y todos compartíamos la sensación de que había mucha gente llorando en la facultad pero no en exámenes no en días graves no en días complicados mucha gente llorando y uno dice ¿qué pasó? bueno tal vez es que la universidad hoy en la universidad se puedan expresar emociones es muy posible pero también es que hay mucha angustia o mucha no sé y nos compartíamos eso y es una situación bueno hubo una reunión grande de la carrera a la que pertenezco y todo el mundo contaba lo mismo y uno dice entonces creo que hay una cuestión de pensar que instituciones presenciales o virtuales para este tiempo creo que esa es una cuestión importante y volviendo al tema privatización y demás me parece que Adriana largó con una pregunta y a mí me gustaría escucharte Adriana un poco más sobre eso vos decías ¿por qué la clase media elige la educación privada para para sus estudios superiores esos porcentajes que planteaban las compañeras y a mí me parece que es bastante importante que pensemos eso para para poder discutir y poner en valor también revisar lo que estamos haciendo desde el espacio público ¿no? muchas gracias bueno a mí no me podés pasar el micrófono pero este sí simbólicamente yo no tengo una respuesta para la pregunta que acaba de hacer Sofi pero me parece una pregunta muy importante me parece que hay que plantearse preguntas ¿sí? que me parece que es muy importante la descripción de la situación y abundar en esa descripción es decir el decirlo en números como muy bien se dijo hoy en esta mesa y decirlo en términos vamos a decirlo cualitativos que es decir que hay muchos que hay mucha gente que está llorando ¿sí? la percepción de que algo pasa porque si por un lado no nos va a costar mucho trabajo ponernos de acuerdo en la descripción en 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 enunciar como a la manera de los viejos perfiles la vieja categoría de perfiles que ahora no se usa tanto ¿cómo sería el perfil de el sujeto formado por el neoliberalismo el sujeto universitario formado por el neoliberalismo vamos a decir que es productivista, vamos a decir que es adicto a la evaluación, vamos a decir que no tiene el gusto por lo cooperativo o por lo colectivo, que es exhibicionista, es decir, que es descalificador de la producción propia, de la propia institución y de la producción nacional y que se sometió desde los años 90, decidió someterse a la evaluación internacional, o sea, cuando se hace la reforma en los años 90 con la ley del 95, la ley de educación superior, ahí hay un momento, lo recuerdo perfectamente, hay mucho escrito sobre eso, de rendición, donde a mi manera de ver, los universitarios se rinden, se rinden ante un nuevo modelo que viene ofreciendo un cambio en la universidad, en una universidad que venía muy dañada, muy dañada por la dictadura, pero además desgastada, necesitaba un cambio fuerte, y ahí llegó un modelo al cual la comunidad universitaria se rindió, fíjense que no ha habido ningún movimiento estudiantil fuerte, es el que pusiera en cuestión, en términos políticos, educativos y políticos, el modelo neoliberal, y tampoco docente, o sea, más allá de los sindicatos, más allá, digamos, de la CONADO y de quienes pelean todo el tiempo por una educación democrática y popular en las universidades, es decir, a la enorme cantidad de docentes, digamos, y me incluyo, hemos aceptado que hay que escribir artículos en revistas internacionales, porque eso vale mucho más que escribir en revistas nacionales, y hemos aceptado esa lógica, pero si nos pasa algo más, a nosotros y a los alumnos, a todos nos pasa algo más, y ese algo más, me parece que es el resto, el plus, de todo este proceso que tenemos que analizar, que hay en ese algo más, y que de ese algo más, se puede racionalizar, se puede transformar, se puede transformar en categorías, se puede transformar en elementos que vayan constituyendo, o alimentando, no constituyendo porque ya algunos elementos muy importantes existen, sino alimentando otro proyecto de universidad, digamos, yo insisto en que no es un problema técnico diseñar una universidad, también es un problema técnico, pero es fundamentalmente un problema filosófico, es un problema político-educativo, es un problema pedagógico, es un problema, es un fuerte, presenta fuertes problemas epistemológicos, entonces yo creo que sería muy importante el abrir senderos de discusión en torno a estos temas, porque es desde la discusión colectiva desde donde puede surgir un nuevo proyecto, y cuando digo un nuevo proyecto no estoy, insisto, no estoy diciendo en algo que se dibuje, que se estructure absolutamente, sino en líneas, grandes líneas de trabajo, grandes líneas que permitan, bueno, tener horizontes hacia los cuales avanzar. Gracias. 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 Hola. Ahora sí. Bueno, perdón, primero agradecerles, que lo repito Adriana porque vos no pudiste escucharnos, agradecerles a las cuatro panelistas, a quienes están conectados, escuchando y participando En las redes, lo que conversábamos recién es que a esta idea de Sofi, la pregunta que ella retoma que vos realizaste, yo me había quedado con esta idea que dijiste al principio de cuáles son las razones del crecimiento de la privatización y pensaba como una suerte de ensayo, de respuesta, la intervención de Sofi en tanto a cómo profundizar el derecho a la educación superior en cuanto defensa de la educación pública como bandera, pero también con las formas en las que hacemos universidad, pensando desde las condiciones de trabajo docente hasta la inclusión, la pluralidad de voces, la democratización y las prácticas quizás que todavía reproducimos y que son injustas y patriarcales. Agradecerles nuevamente a las cuatro quienes estuvieron acompañándonos, comentarles que mañana en esta misma modalidad va a estar el tercer y último encuentro de Universidad, Memorias y Derechos Humanos, por la presencia de Ana Barleta, Rosario Badano, Sandra Carley y Norberto Lipit, y va a estar coordinado por Yamile Sokolowski, que es quien dirige el IEC de CONADU. Así que sin mucho más, espero que les haya gustado participar acá y agradecerles nuevamente a todas y todos.